Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Estamos aquí en Vigor y otra cosita más que me he dejado en el primer vídeo de toma de contacto porque no he querido explorar mucho, ¿vale? Y es que tenemos aquí el refugio con un montón de cositas Tenemos aquí una tabla de clasificaciones Tenemos aquí una especie de trofeo por haber conseguido el cofre Tenemos aquí lo que os enseñé el otro día, digamos de... Bueno, el otro día, no sé si lo he subido hoy o cuando lo he subido el vídeo este Pero bueno, la gramora, la música tal y cual Las actualizaciones, las mejoras, el campo de tiro Que eso no lo mostré, ¿vale? Lo dijo, pero no lo mostré Y he estado aquí enganchado, está muy divertido Os lo voy a enseñar He estado con la pistola, he conseguido las cinco medallas estas He conseguido estas dos, vamos a hacer esta tercera Para que veáis cómo va Vale, vas mejorando de récord tres segundos Le vuelves a intentar y te mejora la puntuación Te sirve para probar las armas y tal No sé, me pasa que me he equivocado He mejorado un poquito, pero voy a darle bien, sin fallar Ahora sí, ¿vale? Hemos bajado un poquito más Lo he hecho en dos segundos Y así vas probando las armas Lo puedo hacer con todas Aquí tienes para Los diferentes desafíos que hay Te van poniendo diferentes cositas para hacer Targets, no sé qué Eso está bloqueado supongo Porque el resto se bloquea cuando tienes el arma en tu alijo Ah, tienes que tener el arma Vale, aquí tenemos esto, 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 ¿vale? No Bueno, aquí estamos, le damos Se mueve Algunos son más complicados que otros ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Allí al fondo Vale, no te da bien nada ya porque tarda mucho Bueno, y así, un cosito más Luego aquí tenemos Abajo una zona de pesca Que no sé si se podrá pescar Que eso sí lo enseñé, creo, en el vídeo anterior Y aquí tenemos un sistema de donaciones a otros jugadores O sea, podemos darle a otros jugadores Dice Salva a otros forasteros cuando Donando alimentos a los más desfavorecidos Un forastero de bien se preocupa por los demás En propiedad Donaciones hasta el momento Tal y cual Y puedes dar cajas No, esto es lo que Cuando das 10.000 de alimento Te dan esta recompensa a ti, ¿vale? Y aquí está la clasificación de otros jugadores O sea, yo puedo donar comida No tengo nada ahora mismo, ¿vale? Pero puedo donar comida a otros jugadores Y me dan a mí una caja por donar A la 500 esta, a la 500 esta, tal, 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 tal Y te van dando cositas ¿Vale? La noción se recibirá en 3 días, 8 horas y 26 minutos Y yo puedo dar, entiendo que con ¿Cómo lo puedo dar? Desde aquí A ver Caja de eliminación Caja no sé qué Retos Cambiar de compresión Regalos del cielo Tal y cual Reto completado Has completado el siguiente reto, ¿vale? Vale, me da experiencia Si superas este reto tan peliagudo Conseguirás un montón de recompensas Si no te apetece hacer un reto Puedes cambiarlo al azar Por unas pocas coronas ¿Vale? Completado este El siguiente sería, dice Uno cada 8 horas Consume dos antibióticos En un solo encuentro Aprovechamiento de piezas Desmonta 10 armas ¿Y eso cómo se hace? Desmontar armas Entiendo que aquí podemos poner algo Para hacer arma, ¿o qué? Aquí, quizá Ah, que hay una planta superior Vale, vale, vale No hay mucho que hacer por ahora Supongo que todavía Me faltarán cosas Aquí, un alijo, ¿no? Este es mi alijo, entiendo, ¿no? 1971 materiales No, esto es la caja, ¿no? Ah, me han mandado otra, ¿no? Vale Vale Se supone que me han dado armas Y aquí tengo ropa, ¿no? Para cambiarme Ah, ropa verde Puedes conseguir alguno de los objetos Que no tengas en la tienda O en el pase de batalla Podéis encontrar estos objetos Conseguir la guía de feo de opciones ¿Vale? Esta la tengo ¿Y yo cómo me la cambio? No lo sé, ¿no? Ah, lo que tengo aquí, ¿no? Los disponibles Ártico Pase de batalla, ¿no? No tienes este elemento de personalización No tienes este elemento de personalización Al sol tengo uno, ¿no? Estos diseños de armas Vale, tiene aquí un montón de cositas De personalización y varias cosas Los retos De hecho Vamos a dar una partida rápida F3 Es un sitio peligroso Pásete Tu elijo y álmate Equipar armas Este me elijo, ¿no? ¿Y si voy naked? Esto era el hijo, ¿no? No Estas son las cajas Aquí, ¿no? Equipar, ¿no? Al hijo Vale Las que tengo en blanca Son las que tengo, ¿no? Las que te dan en principio El juego, ¿no? Voy naked, tío Voy naked Porque poder pegarme a puño, ¿o qué? Espérate Vamos a equiparnos con Vamos a equiparnos con Un armita Una pistola Esto Equipar Y esto es la munición Entiendo, ¿no? ¿O qué? No sé qué es esto Munición, ¿no? Entiendo Equipar 9-19 Para Bellum Ya estoy equipado, ¿no? Con 80 balas Vale, sí Vale Y ahora vamos a ir al mapa Vale, ahora sí me deja Es otro mapa, ¿eh? Aprovecho para decirte que te suscribas Que te dejes un like Que me digas qué te parece el juego Y lo que ofrece por ahora Déjate ese comentario Está buscando partida Mientras busca partida Yo puedo hacer aquí cosas My Garden Survivor Inc Este es mi jardín, ¿no? Yo aquí podré sembrar patata, ¿o qué? Está buscando partida Pero no hay muchos jugadores ¿Y cómo mejoramos el refugio, tío? Está bloqueado algunas cosas, tío Una pistola Vamos a equiparnos Dice que me equipe La misión dice que me equipe Vamos a ponernos Esta Ah Más farmhouse Incluso cancelamos ¿Cómo cancelo? F1 Vale Vamos a equipar las cositas Vale Equipamos esta F1 Ah, presionado, vale F1 presionado Más bien que cancelado Equipamos esto con 30 balas No quiero más Vale ¿Qué más me ha dicho que me equipe? Para la misión En los retos aquí 90 balas Ahora está la recompensa, ¿no? Esta es la recompensa, sí Esta es la recompensa No hay jugadores, parece En ese mapa, ¿eh? Vamos a elegir otro Que seguramente hay que jugar aquí Cancelamos eso Vamos a ir a la F Dos encuentros Dos encuentros No me deje entrar por algún motivo Completa tres encuentros Completo el encuentro para desbloquear Esos mapas y modo de juego Un consejo interactivo Un consejo interactivo con el mapa Ahora sí Y encontrar un servidor Vale, nos acotaron Battery Draug Y eso nos va a desbloquear Este y este Estos son como dos modos más Cuando juguemos dos encuentros En primarios ¿Vale? Jugadores Yo voy a dar ready Aquí puedo comprar mejora, ¿no? Más botín Mejora entrega aérea Seguro No voy a poner segura Ahora mismo no me interesa Let's go Black Cobra Vale Yo estoy aquí Voy aquí Vamos a ir ahí Hacer desconocido Historia Consumo de antibióticos En un solo encuentro ¿Con antibióticos? No ¿Esto como viene Para los antibióticos Con la H? He cambiado la mirilla Se puede cambiar la mirilla Aunque sigo diciendo Que no me gusta Es muy grande ¿Vale? Teléfono Voy a jugar ahora allí ¿Lo habéis visto, no? Hay un jugador allí ¿Lo habéis visto, no? No He salido por aquí por esta puerta el perro. Tiene que coger la llamada, ¿no? ¿Es un modo de juego algo o qué? Estoy dando sin estamina, tío. No sé por qué. No estoy dando al shift. Tengo que atender llamadas, no entiendo. A ese lo jodido, ¿eh? A ese player. Ahora entiendo la munición, ¿dónde tengo que ir? ¿A la siguiente llamada o qué? La descubierto entiendo la radio. Vale, son como modos de juego, ¿no? Qué curioso. Un Battle Royale o algo así diferente, tío. Un Battle Royale o algo así diferente, tío. Yo estoy aquí, ¿no? O sea, que tengo una aquí, ¿no? He escuchado a paso aquí a la derecha, ¿eh? Mira, me ha volado la cabeza, loco. Lo he visto tarde. Qué lento se me ha puesto la mirilla cuando me he apuntado. ¿Lo habéis visto? He intentado ir para arriba a ver si no me iba, tío. Bueno, no pasa nada. Hemos hecho algo. Está curioso, está curioso. Me parece curioso el juego, tío. Tiene modo... Está curioso, tío. Me ha matado a Caspion, que es este. No puedo ver su perfil. Pero está simpático, tío. Tiene como... De todos los tiempos. Muertes causadas. Uno, ¿no? He matado a uno. Tiro la cabeza a uno. Vale. Subo de nivel. ¿Al dos he subido o qué? Mejora el pase de matar. Para conseguir compresas única, tal y igual. Está curioso, tío. Tiene alguna cosita diferente. Es verdad que es tosco todavía en cuanto a interfaz y tal. Y... No sé, personalización de mirillas y cositas así. Pero... Me parece interesante. Dice, ya todo esfuerzo tiene su recompensa. Se te va tocando... Te va tocando mejorar tu calidad de vida. Ve al menú construir. A ver qué puedes apañar. Ojo. Vamos a ver qué podemos apañar ahora. Construir. A esa altura ya habrás conseguido recursos eficientes para montar tu mesa de fabricación. Cuenta con las mejores... No tomas mejoras. Construye mejor aspecto de andar de refugio. Para saber que recursos necesitas, pulsa... Y haciendo una mejora y pulsa M. Me dice, es fracación nivel 1. O chico. Vale. Ah, puedo meter mejora instantánea, ¿no? ¿Tarda... ¿Cuánto tarda esto? Pero claro, mejora instantánea me costará coronas, ¿no? ¿Esto qué es? Es el tiempo de fabricación y el coste de fabricación al instante en 15%. Vidrio. No me llega. Trae aquí el nivel 3. Un poco raro el sistema de construcción, pero bueno. Se supone que vamos a construir una mesa de cafteo. Y van para la música porque me estoy rayando. Vale. ¿Cómo se va a parar la música? Parar. Uf. La música... Tengo que conseguir una música nueva, ¿eh? Ratonera nivel 0 de 13. Y esto me da recursos. La mesa de crasteo donde la ha colocado. Tengo linterna porque no veo una leche. Se supone que he construido una mesa de cafteo. En alguna parte. Aquí, quizá. Abajo. Aquí está, ¿no? Vale, 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 vale. El refugio ha subido a nivel 2. Se preparará parte del refugio. A ver. ¡Ah, qué guay, tío! Debo un nivel de refugio completado. Antes. Y después, ¿no? Bueno, ya tenemos techo, tío, por lo menos. Ahora, puedo cambiar la vista de cómo estaba antes, ¿no? Esto es como está ahora. Y antes estaba ahí a la derecha. Eso es como está ahora. Está ahí a la derecha. Oye, pues está guay. Eso está curioso. Vale. Bien. ¿Para subir el nivel 3 que necesito? ¿Ves? Estas cositas son las que le dan vida a los juegos. Porque la progresión mola. La progresión mola, chavales. Y ahora, ¿cómo investigo? Tío, no lo entiendo muy bien. ¿Esto qué es? Ah, esto es el punto en el que estoy, ¿no? Lavos. Tiempo de construcción. Instantáneo. Me cuesta un crédito. Y tiempo de construcción. Minuto. Nada, le voy a construir. Dado un minuto. Y pagando, tal. Pero no vamos a gastar dinero. Ve a la mejora para... Ve a la mejora para recoger la producción cuando esté construida. Es aquí fuera, ¿no? Vale. Es fuera. Creo que es aquí al lado, ¿no? Aquí es. Leñera. Oye, pues está curioso. Herbario. Ahumadero. Vale. Vas construyendo mejoritas. Lo de la leña ya lo ha construido, ¿vale? No es otro cambio. Ahora lo que tendría que hacer es, en la mesa de crafteo esta, subirla a otro nivel. Pero necesito, necesito piezas de metal, ¿vale? Y las piezas de metal... Las consigo, supongo, que raideando. O sea, entrando a jugar. Vamos a ver. Aquí está lo que hemos construido. El leñero este. Y va produciendo... Va produciendo madera, ¿lo veis? Va produciendo madera poco a poco. Y esos recursos... Luego los puede usar. Entonces, para poder conseguir... Hierro... Tiene que haber una mina o algo, ¿qué? ¿Ojo? La primera vez que adquieras o fabriques un arma aparecerá aquí. También se mostrarán los planos cuando los consigas. Coño, está curioso, ¿no? Contenador de restos. Tiene tu armería, tío. Está muy bien esa parte, ¿eh? Está muy bien esa parte, tío. A ver aquí. Mesa de fabricación. Puedes fabricar tu propia arma, munición y herramienta y dispositivo en la pantalla. Los objetos fabricados están en el mercado. En el que uno no trae igual. La yo inglesa amarilla. Ah, nueva munición es consumible. ¿Puedo hacer hierro? Morarías de hierro, tío. La música me está rayando, tío. ¿Cómo quito la música, tío? La voy a desactivar manualmente porque la he desactivado yo y... Con munición y estos son armas, ¿no? Y al desmontar un arma, ¿qué me da? ¿Me da hierro o qué? Me voy a desmontarla. Objeto de montado. ¿Y qué me ha dado? ¿Me ha dado hierro? ¿Puedo mejorar el...? Tío, voy a quitar la música, loco. Voy a quitar la de aquí de opciones. Sonido. Volumen de la música. Buf. Música butural, loco. Vale, y ahora yo quiero mejorar la mesa de crafteo. ¿La puedo mejorar ya o no? ¿Tengo hierro al desmontar el arma? Quizás sí, ¿no? A ver. 40 piezas de hierro. No, no tengo hierro. No tengo. ¿Y me darán por algún arma...? Espérate, ¿yo puedo desmontar armas aquí o no? No, esto es simplemente... ¿Dónde se consigue el hierro, tío? O sea, no puedo conseguirlo sin necesidad de... El de farmear en las raids. Voy a contener los restos de... Contener los restos. Ha sido montando otro arma. ¿Esto qué es? R, fabricar, inspeccionar. F, fabricar. Yo no entiendo qué icono es este. La munición se ha fabricado en el alijo. Eso es lo que puedo fabricar y esto es lo que... Ah, vale, plano de arma compatible y tal igual, ¿no? Vale, hemos construido esto. Esto está en el arsenal. Bien. Y ahora yo como... Vamos a desmontar otro arma. Por ejemplo... Yo qué sé. Vamos a desmontar esta. Ah, no la tengo, ¿no? Aquí. Desmontaréis aquí. Todo. Vamos a desmontar... Esta, por ejemplo. Desmontar y arma me da un logro. No sé qué me está dando. Me está dando piezas de algo, tío. Me voy a desmontar todas las que son malillas. 1.800 me da besa. La voy a desmontar en falta, pero bueno. Vale, desmontar, disarmar. Voy a desmontar 10 armas, ¿vale? 7 armas. Esa era la legendaria, creo. 9 armas. Y... 10 armas. Esta no, esta. Vale. Y me da o no me da hierro, tío. A ver. Recursos... ¿Esto qué es? Clavos, ¿no? Esto es hierro, entiendo, ¿no? Tengo 40, tío. Tiene que ir a lutear igualmente. Bueno, gente, nada. Quería mostrarles un poquito esto. Se puede mejorar... ¿Esto qué es? No, la puerta. Se puede mejorar el refugio, lo cual está chulo. Y podemos farmear materiales en las raids para conseguirlo, como en el talco. Pero más guay porque te puedes mover como si fuera un survival o cosas así, ¿vale? Y hemos visto que tenéis modos de juegos. Esto necesitamos 40 pizas de metal, que es este material de aquí. ¿Vale? Eso no sé lo que es. Y los químicos sí los tengo, ¿no? 10 químicos los tengo. Supongo que eso será luteando. Decidme qué os parece la idea del juego. A mí me parece curioso, ¿vale? Tenéis aquí un montón de cosas que podéis ir mejorando el refugio. Para luego tener una mansión, supongo. Una villa, yo que sé. ¿Vale? Supongo que él es... ¿Habrá un wipe o no será un wipe? No sé si irá con wipes o no lo sé. Decidme qué os parece. 23.000 materiales tenemos por ahí. Hasta el siguiente vídeo. Déjate un comentario. Déjate un like. Y dime si quieres ver más de este juego. Chao. Hasta el siguiente vídeo. Muchas gracias por verlo.